Así es, ya lo vieron, tuve una oportunidad que no dejé de aprovechar, ya ansiaba esta oportunidad de enfrentar a Sugei, no es la primera vez que le gano, ustedes vieron que le he ganado varias veces, entonces pues nada más estaba como que en lugar para poder retarla por el campeonato mundial. Si tú fuiste esclara también, durante el movimiento en la pasarela, hacías el movimiento de la cabellera después del reto por el campeonato. Pues si no tiene miedo, quiero quitarle su murosa cabellera después de quitarle su campeonato. Pareciera que es esta una de las batallas que le faltan a Darxileta, no la debe haber experimentado la competencia. Sí, no, no he tenido la oportunidad de exponer directa mi cabellera y pues digo, con Sugei, a ella la conozco ya de mucho tiempo cuando ella era ruda, yo era técnica, siendo parejas y pues ahora me ha tocado enfrentarla varias veces, le he ganado, le gané en el Grand Prix, le gané en homenaje a las leyendas el año pasado, entonces pues digo, aquí quiere la ruda número uno, soy yo, así que quiero esa oportunidad por el campeonato. ¿Es lo que le hace falta, Silueta, una cabellera, una máscara, después de tener ya tantos campeonatos? A lo mejor pudiera ser que con eso pudiera consolidar y no cerrar con broche de oro, pero que sea la cereza del pastel. Quiero seguir teniendo más oportunidades por todo lo que se venga, más campeonatos, más más, pues sí, cabelleras, máscaras, lo que sea, entonces ahorita soy la ruda número uno, ya veremos que Sugei va a ser la próxima en caída. Comentaste que no eras una luchadora de gimnasio, pero sí de retos. Soy una luchadora de retos, todos se han dado cuenta que todos los retos que se han aparecido ante mí los he sabido aprovechar al máximo, de todos he aprendido, he perdido, he ganado, pero de todos he sabido aprender, tanto bueno como malo, y así que esta vez no será amplia esta opción. Silueta, ¿es quizá este duelo de campeonas merecería un espacio en el aniversario? ¿Merecería este duelo de cabelleras un espacio esa noche? No estaría mal, no estaría mal esa oportunidad en una fecha tan importante, pero bueno, ahorita está calientito esto, quiero esa oportunidad la próxima semana, si es que no se arrepiente y si es que firma el contrato ya de una vez al rato, mañana que venga yo, mañana me voy, entonces yo ahorita dejo firmado el contrato, yo quiero esa oportunidad por el campeonato. En caso de ganarlo ya tendrías cuatro campeonatos en tu cintura. Así es, sería el cuarto, campeona de Occidente, campeona de la Arena Querétaro, campeona nacional y próximamente campeona mundial. Gracias.